bueno entonces no se terminaron de hacer las tortillas pero si ya llegó la hora de comer y yo creo que después se sigan las labores porque ya salieron unas cuantas usted cree ay don manuel ese puño de tortillas que tiene yo creo que está mejor que el con que va porque las tortillas le digo que tienen un sabor pero súper exquisito le damos gracias a dios y acá pues a esta familia a don manuel como les digo un hogar muy humilde pero con un gran corazón por allí me da que siempre tienen por ahí pues el acuerdo de querer compartir con nosotros y esto fue planeado desde antes pero no es porque hayamos llegado a la hora aquí a comer o que él tenía la iniciativa desde antes que nos quería invitar no hay que esperar un día vamos a salir a grabar de casa en casa allí vamos a aprovechar el grupo que venga para acá me logren o logren avisar los tantitos y yo le pongo ligero a ustedes de acuerdo para que nos pongamos afortunados y así es de que pues dando gracias a dios pues ya buena mañana yo vine el mensaje hoy es cuando dije yo pues que le toque con que a venir a mi casa y yo va a ser afortunado porque vamos a disfrutar un almuerzo aunque sea pues porque como usted ve aquí si está bien no con todo lo preparo va solamente con una papita whisky listo una sanoria ahí está saludable ajá no tiene tantas cosas como una como un lo suficiente don manuel así es eso es lo suficiente ahí están los rejotes las papas los whisky listo la sanoria bueno eh dianita pasó la prueba sí o no por ahí vamos ya puede ya pero otra vez ya imagínese dianita llegaba a un lugar donde no había molino al igual que aquí vea imagínese la suerte que tiene pati que no hay molino pues le tocó aprender así me hubiera tocado a mí verdad que sí y aquí desde el principio lo hacen esas piedras eh quiebran el maíz y eso es más difícil todavía eh pati ya lo ha hecho así no, ¿verdad? bueno yo me acuerdo que por ahí contaban una historia de una vez y una muchacha como no podía este quebrar el maíz así sabe que hacía machucao es que fíjese que yo me fijaba antes mi mamá cuando nosotros ya empezamos a salir a trabajar ya los bichitos aquí ella a las cuatro o tres y media de la mañana ya estaba allá lavando el maíz a las cuatro ya estaba en aquella piedra quebrando maíz para poner a hacer tres desayunos el mío de mi papá y mi hermano mayor y a las cinco ya íbamos nosotros con el matate lleno de tortillas y han habido más antes yo he oído algunas de las historias por ahí de algunas mujeres que les ha tocado quebrar maíz en la piedra cuando tenían los mozos en la milpa del marido para unos quince mozos más o menos la suegra a mi 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 la suegrafe y a la hoja de las doce elit amazing Danke muy bien son unos 6-7 mozos y ya nos venimos a almorzar aquí a la casa ya aquí almorzamos los que van a hacer el paguito pues él les paga y los que van a querer que les ayude pues ya quedamos de acuerdo para cuándo pero hoy se trabaja hasta las 12 más antes se trabaja hasta las 4 de la tarde pues mire yo siempre he trabajado de 7 a 4 o 5 o 7 o 10 de la noche yo no he tenido el límite para trabajar pero diferente trabajo pero ante la agricultura si se trabajaba porque yo para eso no tengo límites para para pegarle a los trabajos cuando hay oportunidad de trabajar pues se trabaja hasta la noche no para nada es que cuando el trabajo se disfruta no se siente no bueno vamos ahí entonces patia está lista para acompañarnos por ahí vamos vamos a llevar pues darle gracias a dios por los sagrados alimentos verdad que diosito nos ha permitido acá en este lugar y bueno no sé si me permiten por ahí pues llevamos la oración vamos a hacer brevemente por ahí y digamos todos juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor te damos gracias en esta tarde padre porque nos tiene delante de tu vida presencia padre te damos gracias por estos sagrados alimentos que vamos a compartir todos juntos te damos gracias señor por la oportunidad que tú nos das de visitar este hogar y de compartir con ellos te pedimos señor que bendiga la mesa de este hogar que bendiga señor las manos de las personas que han elaborado los sagrados alimentos y por aquellas mesas también señor que se quedan vacías también te pedimos señor el pan de cada día para esas familias que tanto lo necesitan porque hay muchas familias que carecen del pan de cada día señor provee señor en esas familias ese pan para que puedan sobrevivir señor pones el pan en la mesa padre santo te lo pedimos en el nombre tuyo y a nosotros señor que tenemos pan en nuestras mesas danos hambre y sed de ti amén y amén buen provecho bueno pues a compartir por ahí con los chicos y a disfrutar y mire poco le hemos ayudado aquí a a manuelito y más que todo a la esposa verdad y a pati muy poco le hemos ayudado pero bueno yo le quiero ir a gastar una tarta a mí sí ay hombre vaya pues muchas gracias mire que me va a conceder un deseo que yo nunca pensé que se me considera yo este día pero ya no se llegó la oportunidad si mire no hombre creo que no voy a alcanzar a pagarle eso nunca si es que la verdad porque créanme que es algo que quien que no lo encuentro en cualquier parte solamente en la casa de don manuel y para venir otra vez a la casa mandar pues solamente que hagamos una visita privada de que mire pues esas tortillas como le digo traen el con que incluido ya lo traen ya no hay necesidad de de que haiga más sino pues solamente ellas y así es así es de que buen provecho para todo venir usted que está sacando tocando las tortillas o embolsando tortillas o que está yo pensé que dios sabe que se lo olvido y a mí se me escapó ya está la primera jalapeño eso de ver a los chiles yo dije que me voy a traer un jalapeño de donde ahí está la primera mire súper riquísima así es de que va cuidadito ya tiene dueño de tortillas también amar es compartir partales si quieres gracias gracias a ella pati verdad pero no 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 yo no me enojo ya les dije entonces pues no pero como acuérdense que si se la cama usted es como que yo me las haya comido pues sí que la disfruten ya por eso lo menos ya les he dicho así es así es que gracias a ella pati al amigo manuel por acá por compartir algo muy bonito que dijo yo no me quiero comer esa gallinita solo sino que quiero que estén los muchachos acá como se siente el día de hoy don manuel quizás quizás nunca había tenido de una familia así un poco grande que si en veces al año me visitan unos amigos también así pero ellos uno vienen desde el salvador pero vienen solo para el tiempo de los elotes ajá hoy este año me bendició el señor porque vinieron 15 16 a traer el lote a no aquí preparamos todo si vienen solo comer ellos traen el preparo para hacer el lotes locos hoy este año trajeron para hacer el lotes locos no estamos allá que el puño yo hice una gran ramadona hay para estar todos y pues como le digo al año y ahora pues esta visita de nos de y de ustedes pues nos llena de alegría porque claramente pues una vez al año que nos visitan esa familia los amigos ya cuando ustedes ya hoy pues ya ya son dos grupos de que ha dado visitas que nos vienen pues y para ti dónde va a sentarse a la par suya y bueno pues ubiquémonos por ahí vamos a despedir este vídeo así que vamos a los trabajos alimentos gracias amigo manuel buen provecho para todos y si usted almuerza o cena o desayuna con nosotros pues buen provecho también amigos televidentes nos veremos hasta el próximo